Mundo Ejecutivo presenta muchas de las empresas, incluyéndonos nosotros, un tema de acoplarnos, de ser innovadores, de adaptarnos a esta nueva normalidad. Y para esos temas, obviamente, muchas empresas adaptaron home office y es un tema que llegó para quedarse en la nueva normalidad. De hecho, yo creo que es uno de los temas más interesantes porque tuvimos que buscar diferentes proveedores y dar soluciones empresariales. Y hoy tengo el gusto de que nos acompañe Claudia Arevalo, quien es la Program Manager en Axity, que nos trae estas soluciones integrales para no tener que estar buscando como locos y andar corriendo, es el momento de tomar buenas decisiones o de corregir muchas que en su momento no logramos convertir. Entonces, para eso, Claudia, qué bueno que nos acompañas. Bienvenida. Gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí en casa. Axity. Axity está haciendo este tema de soluciones integrales para las empresas. A ustedes también lo sorprendió. Pero cuéntanos, Axity, ¿qué puede hacer hoy en día por las empresas? ¿Es para todas las empresas? ¿Es solo para empresas grandes? Cuéntanos qué hace Axity dentro de las empresas. Pues, nosotros tenemos las mejores soluciones para todas las brechas que se empiezan a enfrentar con todo este tema de seguridad. Y seguridad para proteger a la empresa, a los empleados, porque la cantidad de dispositivos que se pueden conectar a una red son de diferentes plataformas. Entonces, cada dispositivo tiene una forma de proteger. Entonces, nosotros, a través de nuestras soluciones, a través de nuestros servicios, ayudamos a proteger a las empresas en todo este entorno remoto. Porque si bien va a haber colaboradores trabajando de forma remota, va a haber colaboradores trabajando en las oficinas. Entonces, hay que proteger todas las brechas que se puedan abrir en todo este tema de contingencia. Oye, pero tú me decías, y después pasamos al tema del e-commerce, tú no eres una empresa tradicional que llega y presenta un portafolio de servicios. Tú haces toda una consultoría detrás de la empresa. Incluso, en la parte del e-commerce, yo sé que ustedes también son desarrolladores de plataformas. La parte de las apps, de que tengan un buen mantenimiento, de que no las bajen, de que tengan un contenido constante. Esa parte de Axity, ¿cómo funciona? ¿Cómo pueden dar esta solución hacia las empresas? Bueno, nosotros podemos ir desde el desarrollo de una aplicación para que el cliente pueda desarrollar esos canales para todo su e-commerce. Pero si el cliente ya tiene toda la plataforma montada, nosotros podemos ayudar a esa continuidad que necesitan operativa. ¿Por qué? Porque la experiencia del cliente es lo principal para nuestro mercado. Porque el tema de que sus aplicaciones estén en uso constante puede provocar una mala experiencia. Y eso es lo que nosotros buscamos ayudar a los clientes. Que el cliente final pueda tener esa buena experiencia de compra y generar esa lealtad que buscan. Que finalmente nosotros buscamos con tecnología apoyar al negocio de nuestros clientes. Ok. Entonces, hablando ya de la parte del marketing, ya ahorita, y tú lo comentabas muy claramente antes de entrar al programa, decías, Benja, ya no es suficiente llegar con el mensaje de la marca. Eso ya no es suficiente. O sea, ahorita ya buscan conversión, buscan los leads necesarios. También en esa parte ustedes tienen toda esta asesoría y esa experiencia de marca, ¿no? Ustedes hacen ese user experience para las marcas, para que sean efectivas sus espacios. ¿Es cierto? Así es. Porque si bien no es venderles en sí la tecnología y dejarlos en el camino y que ellos mismos sean como autosuficientes. No, nosotros vamos con nuestros clientes si les vendemos alguna tecnología en específico. Nosotros llevamos ese customer experience para que ellos adopten y puedan maximizar el uso de la tecnología. Porque si bien el uso de una herramienta, por ejemplo, de colaboración, donde podemos tener sesiones virtuales, abrir una sala donde alguien puede estar escribiendo en una pizarra virtual y ese contenido compartirlo al momento de cerrar una junta, en este momento es muy necesario para poder tener como que esa continuidad en nuestra misma operación. Ok. Y eso nosotros lo vivimos y lo vendemos a nuestros clientes. Ok. Es un uso constante. Pero además tuviste un tema de responsabilidad social. Las empresas que ya estaban contigo, y lo sé bien, les ayudaste, no les cobraste un centavo más, les ayudaste en este tema de convertirse al home office, de hacerlo a distancia. ¿Eso cómo lo hicieron? O sea, para eso se necesita mucho capital, ¿no? Y las empresas no tienen el capital. Bueno, en alianza con nuestros vendors, nuestros vendors lanzaron pruebas gratuitas en las que extendieron periodos de hasta tres meses para que las empresas pudieran seguir trabajando, seguir operando con todos sus usuarios de forma remota y ayudándolos a esa continuidad de negocio. Y adicional, nosotros desarrollamos una solución empresarial para ayudar a las áreas de recursos humanos a poder tener a sus empleados en un monitoreo constante, para que ellos pudieran reportarse pues en temas de salud, que estaban bien, que si había algún tema, Recursos Humanos pudiera tener como ese conteo de cuántas personas estaban bien en sus casas trabajando de forma segura. No, pues está padrísimo, Claudia. Claudia, y ya para despedirnos, darnos tus redes sociales, ¿dónde encontramos a Axity, por favor? En LinkedIn nos encuentran en Axity, como Axity. Mis redes sociales es Claudia Arevalo en LinkedIn. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Claudia. Es un placer tenerte aquí en casa. Muchas gracias. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que continúen con nosotros. No se vayan. Regresamos. En la edición de octubre de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos a los 20 ejecutivos más destacados en el área de la administración del capital humano, los CHROs que apuntalan el valor humano en las empresas en medio de la turbulencia económica global. Además, profundizamos en la oportunidad que tiene el sector asegurador con la llegada de productos Insortec al mercado automotriz que demandan mayor cobertura basada en condiciones personalizadas. Asimismo, hablamos del segmento de flotillas, el cual se despliega con éxito como el puntero de las divisiones en el sector de transporte gracias a la telemetría y a los productos primarios que entregan de cara a la reactivación económica del país. En este número también escribe en exclusiva Julio Velázquez, director de Google Cloud México, quien revela cómo la inteligencia artificial es una herramienta para innovar en medio de la incertidumbre. Igualmente, te presentamos un especial sobre los avances, promesas y su llegada a nuestro país de la vacuna Sputnik V de la mano de la farmacéutica Landsteiner. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que continúen con nosotros. La verdad es que es un placer que sigan en casa y sobre todo a la gente de Canal 77 de Easy y a todos los que nos siguen por las redes de Grupo Mundo Ejecutivo sean bienvenidos. En esta ocasión tenemos grandes invitados. Tengo a José Sánchez y tengo a Daniel Miranda, quienes son emprendedores, son startups de una nueva marca que es una marca muy interesante porque la calidad que están manejando, la verdad es que de primera y quiero felicitarlos por eso. Daniel, José, bienvenidos al programa. Gracias. Oigan, es muy interesante. Es una empresa que obviamente ahorita está en boga de todos. O sea, han hecho muy bien el trabajo. Están haciendo e-commerce, e-learning de la mano, pero además primero y para iniciar y no irme tan rápido, ¿cómo nace este tema de Jaurea José? Cuéntanos. Jaurea nace por la necesidad que tenemos todos por medio de esta pandemia. El ímpetu de seguir haciendo ejercicio, de seguir teniendo una condición, el tener un desenfoque, un desboque emocional y deportivo nos fue llevando a la necesidad de tener también los artículos necesarios para llevar a cabo esto. Ya veníamos con nosotros con un poquito de carrera elaborando diferentes uniformes y prendas deportivas con muy buena calidad para ofrecerle a este servicio y pues se nos dio la oportunidad y lo vimos como un punto a favor de hacerlo en estos momentos, el impulsar más fuerte la marca, tratar de corrernos más en cuestión de que nos conozcan, de que nos prueben y así fuimos. Un poquito, hemos estado creciendo, llevándola, haciéndonos notar en más puntos, en diversas actividades, disciplinas y creo que nos está funcionando. No, pues está padrísimo. Sí, yo veo, la verdad es que veo que están subiendo muchísimos videos, pero además a la gente en casa lo que nos llegó a suceder es que muchos tendimos a empezar con lo del ejercicio en casa, que no es fácil. O sea, hay muchísima gente que no tenía un instructor o que no tenía un gimnasio. Regresar a los clubes va a ser un tema complicado, es un tema delicado, ya lo estamos viendo desde ahorita y ustedes no están ofreciendo solamente ropa personalizada. Ya venían trabajando mucho y ahí, Dani, quiero ir contigo. Yo venía trabajando y veo que traes algunos ejemplos de ropa personalizada para el tocho, para equipos de básquetbol, incluso para la Liga de Fútbol Americano Nacional. Cuéntanos un poquito, Dani, cómo venían trabajando con ellos y cuál es el tema de personalización de marca. Bueno, inicialmente empezamos con ropas de tocho flag y de baloncesto. Así nace la marca y derivado de la situación de pandemia nos enfocamos un poquito más al tema de fitness y lo que decidimos era generar un poquito más de contenido de valor de la marca que no se quedara solamente en el tema de la prenda personalizada que es como el eje rector de la marca, que tú puedes hacer tu propia prenda. Entonces, lo que decidimos fue hacer alianzas con algunas embajadoras de marca, en este caso chicas fitness, jugadoras profesionales de baloncesto, jugadores de tocho flag también, con alguna chica de box también, una campeona mundial de box y ellos nos están dando contenido para que, usando nuestra ropa, sus recomendaciones y nos dan contenido para que la gente pueda hacer algunas rutinas en casa, ejercicio. Sí, o sea, no es que José o Benjamín nos pongamos en la pantalla y porque creemos que sabemos ejercicio le damos. se trajeron un tema de profesionalización del tema del ejercicio. Sí, sí, nos reforzamos en gente que realmente estuviera capacitada en el tema. ¿Y gratis? ¿Todo esto es gratis, Daniel? Así es, todo el contenido es absolutamente gratis y bueno, pues ahí pueden seguirlo en las redes, subimos rutinas toda la semana, inclusive tenemos tips, inclusive esta de psicología, tenemos una alianza con un instituto de psicología que nos dan tips para el homeschooling, para un montón de cosas que están pasando ahorita. Ok, no tiene que ver con edades, ¿no? O sea, no es ropa ni por edades, ni por ejemplo, yo que estoy sufriendo de un poco de obesidad, no tan morbidad, pero obesidad al final del día, tienen todas las tallas, o sea, podemos encontrar todo lo que la gente está buscando. Sí, desde niño hasta extra grande como en tu casa. No, Dani, ¿qué? ¿Qué? Ayúdame, ¿estás amigos del auditorio? No le hagan mucho caso, la verdad es que esa es la cámara la que sube de peso. Oye, Dani, nos trajiste algunos ejemplos de lo que pueden encontrar en tienda y además obviamente estamos pasando constantemente a través del video toda la información sobre jauría, pero ¿qué es lo que nos traes? El tipo de ropa y el textil que usan, ¿qué es? Mira, toda la ropa que elaboramos está hecha y confeccionada para cada una de las actividades, para las diferentes disciplinas en las que nos estamos enfocando, tenemos diferentes modalidades, hacemos ropa, como comentaron, para flag, hacemos ropa para básquetbol, hacemos ropa deportiva para entrenamiento, fitness, para capacitaciones, para grandes, se puede decir que grandes atletas que tienen mucho desgaste físico, la tela es muy confortable, es totalmente dry fit y lo mejor de todo es que todos lo personalizamos. Cada uno de nuestros proyectos son específicamente a tu proyecto, a tu diseño, a tu modo, a tu gusto y a tu disciplina porque también es... Lo que tú le dices, claro. Pero además, no es que esté jauría en todas las tiendas, departamentales, es un tema totalmente en línea. Todavía sin jauría, estamos trabajando todo en línea, todo lo estamos haciendo mediante redes sociales y nuestras páginas de servicio, pues que no nos queda tanto ahorita, tenemos que hacerlo manual, físico y entregas en toda la república personalizadas. Está padrísimo, pero si yo quiero hacer un pedido y se tarda cuánto tiempo, yo me mando a hacer una prenda personalizada, me encantó, por ejemplo, el pants este que tienes de los Celtics que me encanta, y a mis chavos les gusta mucho el básquetbol, si yo mando a hacer una prenda, ¿cuánto tiempo es desde que yo hago la solicitud hasta que me entregan en domicilio? Tenemos un proceso, primero platicamos, vemos cuál es tu necesidad, qué deportes que practicas, te hacemos un diseño, un render, conforme a lo que tú nos solicitas, nos autorizas, y en cuatro días o cinco días hábiles estamos dándole salida a tu pedido, dependiendo de la zona geográfica donde te encuentres. Oye, pero entonces es rapidísimo ese tema, y yo veo que ahorita hay mucha gente que está haciendo grupos para hacer ejercicio simultáneo, o sea, si yo quiero ser de, no sé, el grupo de los gorditos seguidores de Benjamín, le mando hacer su playera cada uno, nos conectamos siete de la mañana con Jauría y ahí le pegamos al ejercicio. Así es. Oye, está muy padre, qué más que felicitarlos en este caso, y obviamente, Dani, qué sorpresas novedas vienen en la página de Jauría y qué es todo lo que podemos encontrar, díganos las redes sociales para seguirlos, cómo los encontramos. Bueno, en Facebook como Jauría Sportway, igual en Instagram nos pueden encontrar ahí, ahí viene todo el contenido, de hecho tenemos la tienda en Facebook también. Ok. Próximamente en Instagram también, yo creo que en un par de semanas ya estará por ahí también disponible la tienda. ¿Qué sigue? Más contenido, o sea, mucho contenido de valor para los seguidores, tenemos algunos giveaways que vamos a estar sacando ahora para finales de, bueno, finales de octubre, principios de noviembre, algunas promociones que sacaremos en diciembre también especiales. y para el siguiente año esperemos que ya todo este tema se reactiva un poquitito más, también vamos a tener mucha presencia en algunos clubes de baloncesto, algunos torneos de Tocho Flak también, en toda la República por ahí vamos a tener presencia, vamos a estar participando, apoyando a una chica de box y tenemos el proyecto de crear con todas las prendas que podamos vender en el primer semestre del siguiente año un fondo para poder apoyar a atletas de escasos recursos. Jauría nace también con la intención de apoyar mucho el deporte femenino en México que no tiene tanta difusión inclusive, entonces nosotros a través de nuestras redes y las alianzas que tenemos hemos tratado de apoyar mucho el deporte femenino, entonces lo que estamos tratando es de crear un pequeño fondo para ayudar a algún atleta que lo requiera, no solo con nuestras prendas, sino inclusive un fondo con dinero porque a veces no tienen dinero para ir de viaje a los viáticos de este tema. No me queda más que agradecerles, chavos, muchísimas gracias, muchísimas felicidades a Jauría, muchísimo éxito a Jauría, yo espero ya hacer mi primer pedido en Lilia, lo prometo y por aquí déjanos unas prendas para el camarógrafo porque ya le hace falta hacer algo de ejercicio, pero bueno, seguimos con el programa, seguimos con el programa de Mundo Marketing, amigos, no se vayan, regresamos. Bienvenidos a Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento, disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo, te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital, ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar, podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países, Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que continúen con nosotros, es un placer que estén viéndonos a través del 77Di, y sobre todo por las redes sociales de Grupo Mundo Ejecutivo. En este tema que vamos a abordar hoy en día nos acompaña Rafa Jiménez quien es socio y fundador de la empresa Good Rebels que nos trae un estudio muy interesante sobre todo porque la comunicación en el marketing creemos que es un tema que tiene una ruptura generacional. Rafa nos trae información muy interesante de lo que está pasando tanto con la generación X como los baby boomers. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, mil gracias por la invitación. Es un placer. Oye, cuéntanos un poquito el estudio que nos traes. Estás encontrando Numeralia y obviamente no es de otros datos como se está manejando mucho hoy en día. Si nos traes datos muy precisos de lo que está pasando con el marketing en esas generaciones. Totalmente, sí. Cuéntanos un poquito acerca del estudio. La verdad es que ha sido un viaje muy interesante hacer ese estudio. Fue algo que surgió por curiosidad de Good Rebels en general a partir de pláticas con clientes que tenemos en las diferentes oficinas que tenemos en el mundo y teníamos esta sensación de que hay una generación entera como que no se le está prestando atención, particularmente del lado digital que es lo que nosotros hacemos. Nuestra especialización es digital y se había quedado como esta idea de que lo digital de alguna manera tenía que ver con gente más joven. Pero, o sea, ya tenemos web desde hace 20 años. O sea, todo ahí ya no es historia tan reciente lo digital. Entonces, toda la gente que antes tenía 30, 35 años, 40 años ahorita tiene 60 años y ya ha sido usuaria hace 20 años de Internet y esas personas además resulta que típicamente tienen más poder adquisitivo, más capacidad de compra que las personas más jóvenes. Entonces, es una generación que nosotros le llamamos la generación Zen en el estudio, pero también como dices, baby boomers, un poquito de generación X que fueron los pioneros realmente en empezar a usar Internet, fueron los primeros a los que les tocó interactuar con este tipo de cosas. No a todos, pero a muchos y todos ellos se siguieron, se siguieron, se siguieron en el uso de estas cosas y de pronto lo que pasa es que es como si se hubieran ido un poco al olvido en la mente de muchas marcas, en la mente de muchas marcas y de muchas empresas como que se les perdieron de vista y no es tanto el caso de México porque en México tenemos una, pirámide poblacional en términos de edad más normal, digamos, pero en los países europeos en donde tenemos oficinas también, pues esa generación es muy numerosa, es muy muy grande comparativamente con el porcentaje que representa esa generación es muy grande, entonces el peso económico que tiene también es enorme y no los ves en la comunicación, no los ves en la publicidad, no los ves y ellos se sienten excluidos, no se ven en esos mensajes y dicen eso no es para mí. Sí, o sea, como bien lo marcas no solo es llegar, es saber llegar porque tiene que haber un método de comunicación, yo sí te puedo decir que nacieron los youtubers, muchísimo contenido de chavitos, ves todo este tema de influencers, sin embargo, yo me siento perdido, yo veo a los chavitos y digo, está padre, pero no me siento atraído tú haces ese tema de asesorar a las empresas de decirles cómo entregar estos mensajes porque es el storytelling que le llaman hoy en día, ¿no? Así es. Esa parte, ¿cómo asesoras todas las empresas? Porque definitivamente yo veo que todas las campañas publicitarias se enfocaron, como bien lo marcabas, en perfiles menores a 25. ¿Qué está pasando con nosotros, con la gente que es mayor? Y las marcas nos tienen abandonados, yo no soy un gamer, yo no soy un youtuber, yo no soy un influencer, ¿cómo es que asesoras en esta parte las marcas? Pues justo una de las fortalezas que tenemos en Good Rebels es que hacemos este tipo de investigación por voluntad propia y con recursos propios y demás para tener herramientas con las cuales podamos ir con las marcas, con nuestros clientes y demostrar que hay un mercado, que ese mercado es un mercado súper interesante. La percepción que tienen las personas que somos parte de ese mercado con respecto a cómo las marcas los están ignorando un poco y combinando esas cosas preparamos estrategias especiales para ellos en donde les recordamos que vale la pena hablar con esas personas, que no se les puede hablar exactamente de la misma forma que les hablas ahorita al público que todo el mundo le quiere hablar que efectivamente es 25, 45, una cosa por el estilo y que tienen también necesidades de contenido y de experiencia de usuario que no son exactamente iguales a las de el target al que siempre le hablas. Entonces, todo esto es algo que ponemos sobre la mesa para discutir junto con sus objetivos de negocio porque incluso puede llegar hasta a impactar en recomendaciones de producto, por ejemplo, o de servicio, o sea, de cosas en donde podrían llegar a cambiar la oferta que tienen de productos y servicios si voltean a ver esta generación y se dan cuenta que hay un mercado súper interesante. Es una gran oportunidad transaccional. Estás hablando de gente que ya tiene una casa propia, probablemente tenga y viaje más que gente mucho más joven, también cambia más frecuentemente el automóvil, o sea, hay muchas oportunidades que tienen tarjetas de crédito, tienen un historial crediticio, o sea, hay que llegar a esas personas con un mensaje específico. Así es. Cuando tú hablas con estas marcas, ¿cuál es la reacción? ¿Hay una aceptación a este tema de hacer campañas digitales hacia estas generaciones? Porque en México hay un gran crecimiento de estas generaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, en realidad varía mucho de marca a marca. Hay marcas que naturalmente, digamos, cubren todas las edades en realidad y se vuelve como una plática interesante y a la que están muy abiertos a entender y a participar rápidamente. Hay otras marcas que sí tienen públicos más jóvenes y que el mensaje les es un poco irrelevante y es comprensible, pero en general nosotros lo que hemos visto es que hay mucho mucho interés por parte de las marcas. Por ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento, esto acaba de publicarse este estudio hace unos días y el evento de lanzamiento lo hicimos con un webinar desde la oficina de Brighton en Gran Bretaña y una gran cantidad de personas conectadas de clientes, no clientes, gente de la industria en general interesados por saber tener acceso a la información que aparte eso también está bueno que la información la hicimos pública no es como para nosotros y nada más. Está publicado y todo el mundo puede aprovecharla para sacarle provecho a ese segmento y entonces eso es lo que hacemos, nos sentamos con cada uno de nuestros clientes, presentamos esto, si tiene sentido en términos estratégicos de marketing y de negocio, va, hay iniciativas que ya están empezando a andar. Oye, Rafa, pues está padrísimo. Para terminar, me gustaría mucho que nos dijeras el tema de las redes sociales, dónde te podemos encontrar y obviamente aclarar que este tema de las campañas digitales no tiene que ver con grandes presupuestos, tiene que ver con presupuestos mejor utilizados, o sea, Wood Rebels es excelente para decir, no me importa si tienes dos, tres o cinco, yo te hago una campaña de acuerdo a tus necesidades y a tu presupuesto, y a tu objetivo también de negocio, porque muchas de las veces como que se descuida, a veces quieres estar por estar simplemente en una red social, por ejemplo, sin realmente tener claro cuál va a ser la contribución al negocio, de una cosa así, y eso es lo que hacemos, nos pueden encontrar en redes sociales, por ejemplo, en Twitter estamos como Wood Rebels, igual en Facebook, igual en Instagram, y ahí nos pueden localizar fácilmente, en el sitio web están los contactos con cualquiera de las oficinas, incluyendo la de aquí de México, y pues estaríamos contentísimos de platicar. Amigos de Mundo Marketing, gracias por habernos acompañado en este programa, recuerden que ya llevamos más de un millón de reproducciones y seguimos adelante con nuestros programas, los esperamos en el siguiente episodio. Mundo Ejecutivo presentó en el siguiente episodio. Mundo Ejecutivo presentó en el siguiente episodio. Mundo Ejecutivo presentó